Ey, soy un tigre loco de la city, no tengo que ver con gente ni con nada Muchos de ellos hablan mucho shit y son los mismos de ellos que oye en mi track Estoy adelante, no te quede atrás, aunque cojas lucha con la vida Cada día viene loco y va a mamá, yo vivía en una maldito orgía Tengo mami freaky, tengo mano freaky, tengo maña freaky, tengo freaky ta No es que priven piki, no soy mouse o mickey, el jevito tuyo hippie que no ta No tengo topo lo que tengo ta, ya de gente tanto criticar Voy pasando en esa patineta y como camioneta tienen que mirar También hay jeepeta, también montan by, los coros míos son los más rulados Yo no soy bomba, yo me tomé, pero así mi mito está mojado Los panas montando pilas, los míos la montan caliente Los mismos que son los kilas, tripeando y exime el fuente Tú eres lo más duro, el que más te quilla, no, tú eres el tipo y tú te has burlao A mí tienen que darme mi cuarto si no me quedo en mi casa acostado Ustedes paran y troteando y tirando pilas pa' estar de ahogao Ustedes no corren con uno, el culo no corre con culo caga En mi bloque todo el mundo ha troteao, todos los días uno ha tiroteao Los viejos son los más desgraciado, every day todo el mundo ha trillao Nos troteamos pa' bloques, pa' eso tengo a mi muchacho mandao Los cueros de ustedes me ven y se van con los panties mojao Si te pasas te sacan chipiao, por el aire o por el dogao Es que ustedes están como los Nintendo que en este tiempo están descontinuos A ustedes está bueno de hacer el remis y sacarle el disco pero del venado Nosotros siempre estamos en veneno, el link al cuarto y cuatro planetas Veneno, 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 envenenado nos ponemos Este piquete es veneno, tú a mí no puedes montarme, veneno, 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 hello Todas las malas las tenemos, el dinero es lo de menos, veneno, 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 veneno Gracias.